El negro, el negro, vela su basurca 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 ¿Qué pasó mis amigos? Aquí está amigo Francisco No me burro de la costa, como siempre Oiga, ¿Qué cosas pasan en la vida? Fíjese lo que le pasó a mi comadre Mi comadre que el otro día Dice, ¡Ay! Dice, voy a comprar los refrescos ¡Ey! que agarrador ¿Se acuerdan de esa botella de vidrio? Hay una botella recto Dice, yo voy a comprar La Coca-Cola Que se va a la tienda Y le viene, le dijo mi compadre Vete bien por el camino largo ¡Ah no! Pero esta pendeja, se le hizo fácil Pues, se agarra el camino corto Se cruzó en un terreno donde había alambre De púa, ¡Ay! que adelantizada Fue a la tienda Pero de regreso que se cruza en ese terreno ¡Ay no! Llevaba sus dos coquitas aquí al lado Al lado llevaba su coca Una de cada mano Iba cruzando el terreno ¡Ah! Pues, ¿Dónde se va atorando? También esta maña botijona ¡Hija de la señora! Que se atore en el alambre de púa ¡Hija de su biche madre! Y que le rasga la falda Que le levanta la falda Que le rasga el calzón ¡Sí! Su culito de fuera Estaba así atorada ¡Cachadita mi comadre! ¡Ay no! Pero ¿Dónde va pasando un desgraciado? ¡Ah! Nada más la vio así empinada Sin calzones ¡Ay! Agachadita Y dijo No, 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 no La verdad lo que sea de cada quien Esta promoción de la coca Sí que está chingona La escuf3 El negro, el negro ¿Hija de su mazarja? El negro, el negro ¿Hija de su mazarja? El negro, el negro ¿Hija de su mazarja? El negro, el negro ' pela su mazarja Ay, en las costas de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene el odienteНе pero cuando él se ríe Eh, siempre pela su mazarja Ay, ay, ay! Siempre pela su mazarja ¿Y ? 都 nes